¡Suscríbete al canal! En el comienzo, en el primer tiempo, Jair Palacios y bien por Elkin Blanco que cerraba la imagen del ex atlético Bucaramanga Venía, aparecía el remate y la respuesta del hombre de América Una para el conjunto Escarlata, este es Holmes García, abierto en la derecha, venía el centro Y bien Nicolás Biconis, con suspenso pero se quedó con el balón, el arquero Uruguayo Partido muy cerrado, muy apretado, bueno al final con muchas emociones Campos, ¿cómo le ha ido? Bienvenido ¿Qué tal Daniel? Un saludo para usted, para Juan Felipe, también para Sergio, para todos los televidentes Bien los dos porteros, ¿no? Se lucieron en las dos semifinales Esta es una de Millonarios, remate de media distancia de Caracho Un césped muy rápido el del Campín, ahí se notaba en esa acción de Bucaramanga Una de América, por derecha, tira el centro con Zurda, en esta acción hubo algo de alarma La imagen de Arboleda es la verdadiva, pitaron fuera de lugar, después se demostró en la transmisión que no había Allá lo sanciona el asistente, termina chocando Arboleda con Palacios, Arboleda después se recuperó Sí, bueno, una más para Millonarios, buena combinación Por el medio, Harold Santiago Mosquera, el remate se va afuera Juan, ¿cómo le ha ido? Bienvenido ¿Qué tal Daniel? Un saludo para usted, para Campos, para Sergio, televidentes Muchos factores para que el partido se viera como se vivió La cancha, lo que había sucedido en el de ida, el estilo de los dos equipos Y el resultado en el primer partido Millonarios igual lo intentó, esta es una más del conjunto albiazul En el remate de Iron del Valle que iba a terminar siendo protagonista Y que alargó la espera para ver si es o no el goleador del fútbol colombiano Claro, quería dar un par de partidos más, el bolivarense Iron del Valle Goleador, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a lo mejor de la fecha Bien Daniel, muchísimas gracias, saludos a Juan, a Campos, a los televidentes Y sí, la verdad que ya conocemos a los dos finalistas Un partido interesante por lo emotivo Pero también muy luchado, muy friccionado por momentos o en varios momentos Pero que finalmente Millonarios supo, ¿cierto? Controlar esa diferencia que sacó en el partido de ida Y tuvo opciones para ganar este Pero con el empate le alcanzó para llegar a la gran final Bueno, y veíamos una de Cristian Martínez Borja Ahí la pelota se va afuera, esta para Millonarios El cabezazo de Andrés Felipe Cadavid Y la respuesta de la gran figura del partido Que fue Carlos Bejarano Estamos en el numeral, lo mejor de la fecha Están escribiendo muchísimos nuestros televidentes Ponemos la cara, ya vamos a ir con el segundo tiempo Empezamos a ritmo de final Porque la tendremos en WinSports este miércoles Y también el próximo domingo Arrancando Millonarios en condición de local Pero los dos partidos van a ser en el Estadio del Campín Desde ya pedimos una final en paz, capitalina Sí, con la gente yendo al estadio A animar a su equipo seguramente Azul el estadio el miércoles Y rojo el próximo domingo Bueno, Campo, primer tiempo Vamos a ir por partes Muy friccionado el partido ¿Se esperaba de esa manera? Sí, además porque la cancha también conspiraba Contra el buen juego Llovió muchísimo en la capital de la república Hoy, entre ayer y hoy cayó muchísima agua en Bogotá Juan Pablo Coronado daba el dato De los milímetros que han caído El drenaje del estadio de Nemesio Camacho del Campín La verdad, respondió El terreno de juego de todas maneras Estaba muy blando, dos partidos Menos de 48 horas Muchísima lluvia hoy, ayer Antes de los partidos Pero bueno, sí fue muy friccionado Déjeme decir algo antes de ir con los análisis De la final y de este partido El gran ganador de la final Independientemente de Millonarios Y del conjunto de Independiente Santa Fe Es Jaguárez de Córdoba Que va a jugar suramericana el próximo año Perfecto Ya vamos a ir con la opinión de Juan Felipe También del goleador Galván Porque estamos ya en el estadio del Campín Hay reacciones Vamos a ir con Sheila García Que está con protagonista Sheila, bienvenida a lo mejor de la fecha Adelante, por favor Muchísimas gracias, Dani Muy buenas noches para todos ustedes en la mesa Para quienes nos acompañan desde sus casas Y aquí tenemos dos protagonistas Y vamos a entrevistar a Andrés Felipe Cadavid Capitán de los Azules Se saluda con el Capitán de la América Y dice, entrevísteme con él, por favor Buenas noches, señores Ya los saludo, Diego Erner Buenas noches, Cadavid Y bueno, usted me dijo A los dos ¿Qué quiere hacer, por favor? Bueno, quiero decirle a los compañeros de la América Que son unos luchadores Salvaron una categoría Ellos ganaban y el resto del equipo ganaban Los felicito por todo lo que hicieron Hasta donde llegaron Porque no es fácil estar en un equipo grande Y salvar una categoría Y más que a su capitán Y a todas las hinchas que tienen Pues decirles que Que tienen un gran equipo, ¿no? Que estos son finales Y cualquiera puede pasar Y felicitaciones, parcero Ahí estamos Y ya váyase, que sigo yo No, venga, 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 Diego Bueno, se me fue Diego Le iba a preguntar la respuesta Pues a las palabras ¿Para qué me lo hizo ir? Me hubiera dejado a ver que le respondía Señor, felicitaciones Son finalistas Usted llegó a este Millonarios en 2013 Buscando estar en una final Hoy lo consigue Bueno, creo que Hay que ser muy mesurado Muy concienzudo Sabiendo lo que nos vamos a jugar No hemos ganado nada todavía Tenemos mucha hambre De una estrella Tenemos mucha hambre De salir campeón con esta camiseta Muchas ganas de hacer las cosas bien Y esperemos estar a la altura De los próximos dos compromisos Se imaginó que su final con Millonarios La que tanto ha buscado Iba a ser una final capitalina Toda en el campín Con el rival de patio Pues yo casi a eso No le doy mente Porque para ser campeón Hay que ganarle a todos Para ser campeón Hay que estar por encima de todos Y saber de que El equipo que hubiera tocado en la final Cualquiera estaba muy difícil Bueno, se dio de esa manera Como te dije Seguimos preparando Para estos dos partidos Que ya son los últimos del año Y poder estar a la altura de ellos Y sacar las cosas adelante Que le vaya bien Capitán y felicitaciones Bueno, muchas gracias Y después nos veremos Ahí está Andrés Felipe Cadavid Con un bonito gesto Entre capitanes Se abrazaron Andrés Felipe Le manifestó por supuesto Su admiración Su respeto Por ese momento Y ese año Que vivió la América Así despide al equipo rival Y ahora ya piensa Por supuesto En esta final Andrés Felipe Cadavid El paisa que pasó Por el equipo Escarlata En 2011 Seguimos con ustedes compañeros Gracias Sheila Muy buen invitado Y me parece que Conozcamos con esa imagen El abrazo entre todos Cerrado Y desde ya Desde acá empezamos a decir Final Bogotana Sí Pero final en paz Vamos al estadio tranquilos Los azules El miércoles Los rojos El domingo Por favor Con mucha tranquilidad Juan Antes de ir con el segundo tiempo Le decía a Campo ¿Se esperaba el partido? ¿Cómo es que se dio? Sí, sí Yo daba una lista Y a esa lista Hay que sumar lo que dice Campo Y es que ayer También se jugó un partido O sea, el terreno de juego La situación del partido El estilo de los dos equipos Lo que había pasado En el Pascual Guerrero Con la expulsión de Castañeda El golpe de Iron La fricción que existió Pues usted que Que lo jugó hasta hace muy poco Usted sabe que eso no se olvida En tres o cuatro días Y todo estaba dado Para que se viviera un partido así Como lo terminamos viendo A veces las finales Terminan siendo eso Incluso la mayoría De las finales Terminan siendo eso Así que la verdad No extraña Aunque se espera una cosa distinta ¿Me deja un paréntesis Así como lo hizo Campo? Sí, por favor Porque yo creo que a la América Sí hay que aplaudir Vamos a hablar de América Como lo hizo que a David Los hinchas La mayoría Seguramente decían Guardamos nuestra camiseta En noviembre La archivamos Ojalá con la permanencia Y llegaron Llegaron muy lejos Y con la ilusión al final De jugar Por la estrella La verdad que Impresionante lo de la América Que Que volvió a la primera división A hacer lo que tiene que hacer A ser protagonista Sí, Sergio Ya vamos a ir con las imágenes Del segundo tiempo Lo que dice Juan es clave En un rato vamos a analizar la final Lo que puede pasar el miércoles Porque vamos hasta las 10 y media de la noche Pero hay un capítulo Para América de Cali Porque acá No solo Millonarios juega América lo hizo Y también vamos a hablar Del deporte de Solima Sergio Lo de América Muy bueno Sí, muy bueno Yo creo que Más allá de que En esta temporada Especialmente en esta segunda liga Luchó partido tras partido Con esa Digamos Con esa angustia Con esa presión constante De tener que sumar Y Para alejarse del descenso Estuvo hasta último momento En esa lucha Y a partir de ahí Yo creo que también Desde que llegó Polilla Yo creo que es un Un cambio de Digamos De dirección Que le dieron Y se fueron haciendo fuerte A sólido En defensa especialmente Y eso le fue dando confianza A tal punto que Creo Eliminó al favorito ¿No? No solo por la estadística Sino para muchos Que fue el junior Y pudo haber quedado eliminado Hoy también Antes Pero también pudo haber Llevado a los penaltis ¿No? Claro En esa En esa pelota Que le erra Lizarazo ¿No? Al final Pero bueno Eso es lo lindo Y la verdad Que un gran reconocimiento Para el América Para toda su hinchada Y esperemos que el próximo año Sea igual O mucho mejor Vamos a ir a saber El segundo tiempo Con un dato Ya Millonarios y Santa Fe Están en la Copa Libertadores De América El que quede campeón Va a la fase de grupos El que no pueda lograr el título Irá a la primera fase Vamos a las imágenes Desde el estadio del Campín Y seguimos hablando De lo que fue este 0-0 Entre Millonarios y América Bueno Segundo tiempo La pelota aquí Esta era clave para América Sabía que había cortado a distancias Numeral o mejor de la fecha Sigan escribiendo Gracias que Todo el mundo está encendido Los de América Felices por la campaña Millonarios y Santa Fe Felices por llegar a la final Los de Tolima también Ahí se nota ¿No? La imagen del área ¿No? Cómo va sufriendo ya Claro A medida que pasan los minutos En los partidos En los minutos Claro Teniendo en cuenta Lo que se viene también Bajo mucha agua ¿No? Ojalá que no siga lloviendo Este es una Para el conjunto de millonarios Y ya comenzaba Bejarano a hacer figura Disputó 13 partidos Solamente perdió uno Y como visitante Terminó invicto Poliada Silva Exacto Porque el que perdió Fue justamente el del jueves Sí el del local Frente a millonarios Ahí intentaba McAllister Como decía Campo Pero el asistente Me parece que estaba bien Estaba en fuera del lugar McAllister Silva Ahora vamos a hablar del árbitro Tenemos un par de retos Que creo que lo sacó bien Por lo menos Lo que hemos podido ver Esta es muy buena jugada Jair Palacios Atrás Le queda Airon del Valle Y después termina sacando Anderson Zapata Millonarios Encontró una autopista En la banda derecha Del ataque Izquierda De la defensa de América Sí Dije banda derecha Airon del Valle Nuevamente Estaba pues jugado Digamos América No le quedaba de otra Buena combinación Otra vez Airon Y acá terminaba salvando Johnny Vásquez Vestido de central Una muy buena jugada Insistimos América Con la necesidad Con laterales adelantados Y pues sabía Que tenía que correr riesgos Polilla de Silva Incluso también por los cambios Que hizo el técnico uruguayo Y se iban a dar ¿No? Esos espacios Sí, sí, sí Sí, los últimos 20 minutos Como decía en la transmisión Tato, Iván y Farid Fueron emocionantes Más allá del protagonismo de Airon Que nos contaba Juan Al comienzo y todo Este es de Cristian Martínez Borja Un remate Tranquilo para Nicolás Vico Y esos últimos 20 minutos Iban a estar precisamente Para el equipo que necesitara El resultado Y iba a ser América Y era normal que se abriera Como se abrió Que diera los espacios Que terminó dando Este es la arranca Matías de los Santos Este es Macalister Silva Dubier Riascos Macalister Y empieza la faena Empiezan a contarlas Ya llevaba una Esta es la segunda Sabe que en la fase defensiva Allá en el segundo tiempo Cuando el partido se abrió Se vio mucho más sólido Millonarios que América Le tenemos que recordar Que la gran figura En el segundo tiempo Fue de Jarano Y Millonarios no perdía El orden en el fondo Tiene defectos Esa defensa Y por eso recibe ataques Pero mire Todo era media distancia Este es de Lizarazo Gran surdazo La defensa de Millonarios Tiene defectos Pero casi siempre mantiene El orden Los defectos pueden ser La velocidad Que uno de los volantes De primera línea Vaya y participe En la función ofensiva Y quede un espacio Pero se vio mejor La defensa de Millonarios La de este hombre Miguel Ángel Russo Que la de América Claro campo que América Ya no tenía nada que cuidar Millonarios todavía tenía algo Por lo cual mantener ese orden No regalarse América ya América ya tenía que cuidar Mire Sergio Perdón Que la anterior Empezaba de Los Santos Esta la empezaba Cada vida Y él la jugaba El penal John Duque Ya vamos a tener Nuestro analista arbitral Para que nos diga Si fue o no penal En nuestros retos Bismarck Santiago Venía cerca Él dice que Es penal Contra John Duque Que se notaba Que no jugó el jueves Era el que más corría El segundo tiempo Y Duby Reas Con los dos que no jugaron El jueves Igual que el Kim Blanco Los tres que no jugaron El jueves Corrieron todo el partido Para mi gran arbitraje En los dos partidos Candentes de Bismarck Santiago El de Tolima Nacional Sí el de Tolima Nacional Y este Hay una acción Que ya vimos No sé si está en el resumen Que es de Angulo Sobre Airon del Valle Para mi toca Angulo Después al final A Carlos Santiago Mosquera Aquí va el penal Lo cobra Airon del Valle No le pega bien Enunciado Y el que si reacciona bien Y adivina Adivina Pero no le pegó bien No claro Pero a veces Uno no le pega bien Y no adivina Es verdad ¿Qué quiero decir? Obviamente Está el error O la deficiencia En el remate Pero adivina A Bejarano Y hay que Toda la razón Hay que darle Su mérito Y yo digo Mirando las situaciones Especialmente en el segundo tiempo En los últimos 20 minutos 25 millonarios Frente a un rival Como Santa Fe No puede perdonar tanto Digamos Aquí Aquí le faltó Liquidar ¿No? Esas situaciones Que tenía de ventaja Numérica Y también ventaja Con mucho espacio El cabezazo También Déjeme cerrar el comentario Ahí vemos El tiro de esquina Sí Cabezazo Y bien Bejarano De Bismar Santiago Porque él Ya tiene un tiempo dirigiendo Dirigió muchos partidos en la B Ha bajado mucho de peso Eso le permite estar muy cerca de la acción Miren Que él casi siempre está Cercano a la acción Pero me parece que fueron muy buenos Los dos arbitrajes de Santiago Contaba Juan Pablo Coronado El dato Tienes 30 años Es muy joven Muy joven Esta la pedía la América Después como falta penal Es normal que el jugador Ahí de la América Después de que se pitó el otro Lo busque Sí La busque Y ahí por eso Son esos retos de Santiago Que lo van mostrando Como buen Además en la transmisión Dijeron que no Que iba a buscar El lizarazo a Andrés Cadávit Busca el contacto Sigan escribiendo Numeral lo mejor de la fecha ¿Qué fue lo mejor de la fecha? Seguramente el hincha de Millonarios De Santa Fe están felices Por la final está la que decía Galván Sí Increíble Pero yo creo que aquí la cancha Juega en contra La cancha Ese sector de la cancha Es que era el peor sector de la cancha La pelota pica Después de ese mal despeje Allí En uno de los sectores malos de la cancha Se frenaron varios corazones No pudo el lizarazo Y después comete falta A Jair Palacio Esto ya fue en el cierre Otra más para Millonarios Esta es otra muy buena Atacada de Bejarano Porque ataca al delantero Claro Además que lo apura Que defina de esa manera Está bien Puede que Ha podido definir de otra forma Pero lo intentó hacerlo Se la picó Y muy bien Bejarano Rapidísimo de piernas Para cortar el remate A Cristian Huérfano Este ya en el cierre Estábamos ya jugando Los últimos dos minutos Con Cristian Martínez Borja Muy retrasado Porque también ya tenía Queso en el área Arboleda A varios Y sin embargo Iba a tener una más Esta América El remate Y la respuesta Nicolás Biconis Después de muy buen remate De William Arboleda Un detalle Ahí era fácil dejar El rebote hacia el frente Lo da hacia afuera Lo da hacia afuera O sea Piensa en todo En esa Biconis Que terminó brutal Siendo una gran figura De los dos partidos Lo dijo en la transmisión Biconis en Cali Bejarano Aquí en Bogotá En el partido Que acabamos de ver Mire la reiteración Cómo se la pica No sé Sergio Bien la definición Sí Lo que pasa es que A veces uno no ve Al arquero ¿Cierto? Está mirando el balón Sí Me parece que si él ve Que Bejarano sale con todo Puede buscar la gambeta ¿No? La corta Para sacárselo Pero ahí obviamente Que es una gran virtud Cómo le achica Y ahí no paró El show de Bejarano Porque esta también Tres contra dos Henry Rojas Y Bejarano Intuye a dónde va el remate Así es Se bota Claro no le pega tan fuerte Pero él lo intuye Porque perfectamente Hubiera podido terminar en gol Pero Millonarios No podía liquidar la serie Y por eso la incertidumbre En el resultado Lo dejaba tan abierto Empataron 0-0 Millonarios América en el Campín Millonarios está en la gran final De la Liga Águila